Definición por penales para Extremo Con Deportivo Saiz Definición por penales, son dos series de tres Y después, si hay empate, uno cada uno Allí en el sorteo, a ver quién ataja primero Ataja primero el Arqueros de Extremo La orden del árbitro, la primera ejecución ¡Ay, gol arriba! Gol del Deportivo Saiz Ahora va la ejecución Para Extremo, viene el remate La pelota entró también arriba en el ángulo Preciso El segundo remate para el Deportivo Saiz Toma carrera el ejecutor, viene el remate La pelota entró arriba en un par El ejecutor de Extremo va con izquierda La pelota que se fue, por el costado del palo toda la bronca Y el festejo de los chicos del Deportivo Saiz El remate del Deportivo Saiz Atacó el Arquerito, ahora tienen los dos Es un español malogrado Ejecuta Brian Zarate El arquero que sacó la pelota El arquero que sacó la pelota El último remate para el Deportivo Saiz La pelota que se fue afuera Se extiende en los penales 1-1 Tiro por arriba Otra vez la posibilidad Para el Deportivo Saiz La oportunidad para el Deportivo Saiz Contuvo el arquero Otra vez empatado 1-1 Allí la orden para el jugador de Extremo El arquero que lo atajó Muy buena Muy buena atajada el arquero Y otra vez la posibilidad de llevarse el triunfo Lo tiró afuera Otra vez empatado Arranca otra vez Extremo Atacó el arquero Otra vez la posibilidad para El Deportivo Saiz Allí viene la orden para la ejecución Lo sacó el arquero otra vez Siguen empatados Va la central de Extremo El arquero que se quedó con la pelota La ejecución en Deportivo Saiz La tiró afuera Otra vez empatado El remate para Extremo La pelota que se fue por sobre el travesado Llega la orden Ciesgo el clasifica Atacó el arquero Otra vez empatado El turno del arquero de Extremo El remate La pelota atajada nuevamente Otra vez Si Extremo convierte Extremo clasifica Viene el remate del arquero El gol Y Deportivo Saiz finalista Deportivo Saiz finalista Del Sertamen Deportivo Saiz finalista del Sertamen En la otra cancha Lo empató Petro en el final Y lo ganó en los penales Deportivo Saiz finalista del Sertamen